Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Vamos a iniciar con este bonito recorrido con unos accesorios para el cabello que tienen un pompón y unas orejitas de conejo muy lindas. Además hay algunos protectores de labios, ya saben que hidratan un poco y otras colitas de sirena que también se pueden utilizar como accesorio para el cabello. De hecho esos son y aquí está la parte más interesante, hay ofertas, se encuentran en $15 pesos y es básicamente la colección Good Vibes. Entre accesorios para el cabello como esos bonitos pasadores y más curiosidades de la colección como las notas adhesivas que vemos por ahí, se pueden encontrar hasta algunas libretitas de diferentes tamaños, unas más pequeñas como para unas simples notas, que pareciera un cassette de esos bien antiguos y una pluma que tiene varios colores y además unos brillitos muy simpáticos. También hay gomas retráctiles y algunos paquetes con plumas de colores. De la colección Sweeties podemos ver ese bonito conejito que está dentro de un barquillo como si fuera de helado y además hay algunos accesorios que son bastante llamativos, son grandes, traen la colita de una sirena y además un poco de tul. Estos productos se encuentran en la parte de afuera, ya ven que aquí en Plaza Dorada, en la sucursal de Bodega Urrera de Prichos, ponen algunos productos en la parte de enfrente de las cajas, así que hay bastantes cosas aún de la colección de 14 de febrero. Ya nos estamos acercando a la fecha y en verdad que en otras sucursales prácticamente no se puede encontrar nada, así que si lo dejaron para último momento, esta puede ser su salvación. Hay bolsas para regalo y algunos peluches con forma de corazón. Entre las múltiples curiosidades se pueden encontrar unos bonitos llaveros de cisne, ya sea dorado o rosa claro. También los monederos que vemos por ahí son muy grandes, o sea, de verdad que se lucieron con el tamaño de ese producto. Y bueno, de la colección, frases. Hay un surtido bastante extenso, como es el letrero que dice sueña, tiene un efecto espejo. También hay algunos organizadores que están hechos de silicón, básicamente unos frasquitos para poner alguna pequeña decoración, libretas, algunos filtros para el agua, el lavadero, el lavabo. Y también hay un matamoscas que tiene el mango retráctil. Si son detallistas, seguramente notaron que las bolitas que vienen en los paquetes que estamos viendo son cuatro, así que son más pequeñas que estas que solamente vienen dos. Además, aquí podemos ver una cantidad bastante buena de canastitas que simplemente vienen en un color café. Se pueden colocar en algún baño, ponerle algún buquet con unas gotitas de esencia para que haga que el ambiente sea agradable. La colección, frases, incluye algunos artículos que son decorativos, como las florecitas, estrellitas. El artículo por excelencia de la colección, frases, pienso que es este pequeño recipiente porque está hecho de un plástico bastante delgado, pero tiene unos pequeños orificios en la parte de abajo. Sirve como para colar la basura que se le ponga ahí adentro y que se retire todo el líquido. En cuanto a la organización del hogar, aquí se encuentra un paquete con unos guantes y una fibra. También están las bolsas que se pueden como colapsar por medio de la aspiradora para que no ocupen tanto espacio y así se pueda organizar todo lo que se les pone adentro, ya sea ropa de cama o simplemente algunos suéteres, algo que no vayan a ocupar. También de organización está una bolsa de lavado que ayuda a proteger las prendas. Hay varios bebederos para colibrí. Me encanta que lo pongan todo en la parte de mascotas porque así es muy fácil poder encontrar este tipo de artículos. Y además hay varios shampoos para perrito. Me han dicho, ¿por qué no muestras la parte, por ejemplo, de trapitos de cocina, toallas, microfibras? Pues aquí está. Hay una variedad un poco extensa, diferentes colores, estampados y además se encuentran, como lo vemos en la parte de abajo, algunas esponjas para poder lustrar los zapatos. De igual forma les voy a compartir que en el área de limpieza se encuentra detergente que es líquido para ropa y también algunos lavatrastes. Hay unas pequeñas pinzas que son prácticas como para poner un poco de alimento o agua para alguna mascota. De este lado vemos unas galletas, algunos cepillos que son dobles, también hay correas y carnazas. De hecho hasta hay algunas pecheritas para que no se lastimen los perritos si es que el suyo es un poco rebelde y se jala demasiado de la correa. Hay diversos platos como unos que traen solamente un espacio para agua o alimento e incluso unos que incluyen dos espacios como para poner un poco de croquetas y agua. Las frases inspiradoras no podían faltar y hay algunas que se pueden poner en la cocina, otras en alguna habitación e incluso en la sala. Son unos pequeños cuadros que le pueden dar un ambiente más cálido a un hogar. Por aquí estamos viendo unos kitapelusa, de hecho a estos hay que quitarles un pedacito como de papel y del otro lado tienen una especie de pegante. Funcionan bien, ya los he probado y también hay una llave para poder atorar puertas. El pequeño kit de cocina que vemos de este lado está hecho de plástico, incluye un tenedor, un cuchillo, la cuchara y de hecho la cajita es del mismo color. Así que le da bastante uniformidad a este asunto. Por aquí podemos encontrar algunos portacalientes de la colección de Londres, unos tapetes secadores para poder colocarlos obviamente en la cocina. Tienen algunos puntitos de unos colores bastante neutros. Para la cocina también hay unos paquetes con tres tipos de coladores de diferentes tamaños, algunas palitas de madera y también hay otro tipo de secadores, unos que vienen simplemente en color rosa. ¿Qué opinan de este tono de rosa? A mí me gusta porque es muy neutro, muy agradable. Es un paquete con portacalientes. Bueno, de este lado vamos a ver todo lo referente a bebés. Hay algunas pequeñas botellitas que traen como si fuera una gorrita y su carita son de plástico. También hay unos vasitos como entrenadores de colores. Podemos ver unas cuantas gorras para baño y unas esponjas. Esa de hecho trae un palito y además una parte más rugosa. Hay unos guantes también. Todo esto se utiliza básicamente durante la ducha. También hay algunos porta jabones de esos de barra, algunos paquetes con hisopos. Ahí al fondo podemos ver un bonito recipiente que tiene un par de espacios para poner alguna esponja, una fibra. Y en medio se puede verter un poco de detergente, lava trastes, trae una tapa por medio de la cual se puede dispensar el producto. Y esto es muy práctico. En cuanto a artículos para la cocina, se pueden ver algunos toppers, unos son desechables solamente para el momento. Eso está excelente para poder dar un poco de comida. Si buscan alguna bolsa para regalo, hay para toda ocasión, desde cumpleaños, algún baby shower, algo para algún pequeño o pequeña. E incluso unos que simplemente son neutros, como de feliz cumpleaños y ya está, no precisamente para un hombre o una mujer. De la parte de papelería siempre vamos a ocupar los folders o sobres. En este caso es un sobre de plástico con unas bonitas flores impresas. Hay dos opciones de colores. Me gusta ese botoncito porque asegura que los documentos no van a salirse al trasladarlo. Y también de la parte de limpieza del hogar hay fibras, esponjas, algunas toallitas absorbentes. Por ahí se colaron unas pequeñas pelotas para las mascotas. Ya ven que están en todos los lugares y por uno u otro motivo siempre nos terminamos acordando de ellos. Últimamente salgo únicamente a lo estrictamente indispensable y estaba como en esa canción de hoy. Se sale muy emocionada y con lo que me fui a encontrar. Era fin de semana y prácticamente todos los establecimientos se encuentran cerrados. Les estoy dando un pequeño y rápido tour por lo que es Plaza Dorada. Sí que hay algunas tiendas que se encuentran abiertas pero básicamente son las de alimentos, algunas pequeñas tiendas por ejemplo de accesorios básicamente de telefonía. Incluso el cine se encontraba completamente cerrado. Se ve un poco triste pero confío en que próximamente vamos a salir de esta situación y que todo va a volver a la normalidad o que al menos podremos tener un poco más de libertad para poder salir de casa. Aquí les estoy enseñando y bueno esta es la parte del área de comida rápida. Ni siquiera están puestas las mesas y sillas. Pues ahí se puede ver la ausencia de personas. Esto es bastante difícil porque en esta plaza comercial generalmente se encontraba un flujo muy grande de personas. De hecho era hasta un poco complicado caminar en algunos días como les estoy comentando. En sábado, domingo y esto pareciera completamente extraordinario porque pues ahora aparte de que no hay sillas y mesas. Las disposiciones oficiales han dicho que se tienen que cerrar algunos establecimientos. Más que nada la mayoría. Y pues ya empezamos a ver algunos locales que siempre estuvieron ocupados, vacíos. Yo recuerdo que esas vitrinas siempre estuvieron llenas de zapatos. Ahora no. Y hay algunas tiendas que están liquidando su mercancía. No sé si por fin de temporada o porque vayan a dejar el lugar. Así es como se puede ver en general el estacionamiento. Les agradezco su bonita compañía. Les mando muchísima buena vibra. Tengan muchos ánimos porque confío en que esto va a cambiar próximamente. Le mando un saludo a... Los espero con todo el corazón en el siguiente video.